Según Sergio Rezinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala, los sectores constructivo, financiero, eléctrico, comercio y agricultura son los más dinámicos. Nosotros estamos viendo en general un crecimiento positivo. Yo mencionaba que en este momento seguimos observando el crecimiento para Guatemala entre un rango de 3 a 3.8%. En este momento estamos visualizando, por ejemplo, el sector de intermediación financiera. El sector financiero tiene uno de los mayores dinamismos. Vemos el sector eléctrico, aún evidencia dinamismo, aunque menos que en años previos. El sector público, nuestras estimaciones apuntan a un mayor dinamismo que el año anterior, aunque creo que no va a ser al nivel que habíamos previsto a inicios de año. Es aproximadamente 7.800 millones de dólares. Digamos, si se da el valor central de nuestro rango, que es entre 7 y 10. Yo creo que al final va a estar más arriba del 10%, lo que podría significar unos 7.900 millones a 8.000 millones de dólares. Otra de las fuentes de ingresos determinantes para la economía nacional son las remesas familiares. El Banquad estima que este año los envíos que realizan los con nacionales hacia Guatemala cerrarán con un crecimiento de 10%. Así, se proyecta un ingreso de 7.800 millones de dólares, 646.000 más de lo reportado en 2016. Por último, el funcionario señaló que las huelgas, toma de carreteras, la corrupción y la inseguridad han perjudicado la inversión y el desarrollo económico del país.